El tiempo de Dios es perfecto. Sé que muchas veces has escuchado decir que el tiempo de Dios es perfecto. Pero, ¿qué es lo que realmente significa esta afirmación? Para muchos, es difícil comprenderlo. Especialmente cuando están atravesando tiempos difíciles. Enfrentando desafíos que parecen insuperables. Pero déjame recordarte que mi tiempo no es como el tuyo. Y que justo ahora, estás exactamente donde necesitas estar. Tu momento presente es tan solo un capítulo necesario. En la obra completa de bienestar y bendición que yo pensé para tu vida. Mi visión abarca mucho más que el presente. Se extiende a través de todos los tiempos y dimensiones. Cuando digo que mi tiempo es perfecto. Quiero que confíes en que cada momento tiene un propósito divino. Incluso, cuando no puedas verlo. En medio de la carestía. Las deudas. O la enfermedad. Mi mano está trabajando detrás de escena para brindarte ayuda y consuelo. Y tus esfuerzos de hoy. Son el abono a la tierra fértil donde florecerán tus más grandes milagros. Recuerda que las pruebas y tribulaciones son oportunidades disfrazadas. Oportunidades para crecer. Aprender. Y fortalecerte. Mira a tu alrededor. Y verás mi obra en acción. ¿Acaso no ves cómo las estaciones cambian en el momento adecuado? ¿Cómo las semillas germinan en su tiempo designado? Así como cuido de la naturaleza. También cuido de ti. No temas. Porque incluso en la oscuridad más profunda. Mi luz brilla con mayor intensidad. Cuando te sientas abrumado por la tristeza. Recuerda que la alegría vendrá por la mañana. Mis planes para ti son de bienestar y esperanza. No de desesperación. Confía en mí. Y déjame guiar tus pasos. Aunque el camino pueda parecer difícil ahora. Sé que ese camino te llevará a un lugar de bendición y plenitud. No desesperes. Hijo mío. Porque mi tiempo es perfecto. Confía en mí. Y verás maravillas que superan cualquier expectativa. Levanta tu mirada hacia lo alto. Y encuentra consuelo en mi amor eterno. Todo tiene su tiempo. Y en mi tiempo. Encontrarás la paz. La felicidad. Y la prosperidad que tú mereces. Y que anhela tu corazón. Con amor eterno. Dios.